¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi raza? ¿Cómo se encuentra la racita seguidora del Rey Cowboy? Nos encontramos en esta ya tardecita desde el Changarro. Te saludo desde la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato. Y si tú deseas, si tú quieres, coparito, un servicio con tu servidor, basta que me envíes un WhatsApp al 461-252-1024. Está anotado aquí arribita, copare, ya te lo sabes, coparito. Servicios de limpieza, de hormado, de cambio de talla, recorte de falda, aumento de copa, disminución de copa, disminución de talla, aumento de talla. Lo que tú gustes. ¿Te queda muy grande tu tejana? Yo te la hago más pequeña, copare. Te queda muy pequeña tu tejana y te aprieta, no te deja estar a gusto en la party, en la despedida de soltero, en la despedida de todo, coparito. Yo te la hago exactamente personalizada y a tu gusto. Coparito, en este video te voy a mostrar dos servicios. Uno que ya va a medias. Ya realizamos todo el lavado de esta tejana de la marca Wrangler que se va hasta la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Coparito, es por ahí de un municipio muy cerquita de Salamanca, Guanajuato. Saludamos, enviamos un cordial saludo a todos los petroleros por allá, toda la racita de Salamanca, Guanajuato. Estamos a una media hora, 25 minutos de la ciudad de Salamanca, 25 minutos de la ciudad de Celaya, 20 de Villagrán, una hora de la ciudad de Querétaro, una hora y media de San Miguel de Allende. Estamos en un punto céntrico. Este es el servicio que te voy a mostrar. El segundo servicio, copare, es una tejana que nos llegó. Nos va llegando una tejana muy, muy maltratada, muy, muy sucia. Esto viene desde la comunidad de Los Toriles, si no me equivoco. Viene desde Los Toriles, es municipio de San Miguel de Allende. Se lanzó un compadre y nos trajo esta tejana. Mira nada más en qué condiciones viene, compadre. Ahí está. Si tú la ves, dices, no, ¿saben qué? Pues ya tírenla, ya no tiene remedio. Mira nada más, compadre, te la muestro. Ahí se ve que le puse un pedazo de cartón porque ya le quedaba, pues le queda muy grande, yo pienso. Mira nada más. Le vamos a realizar toda la limpieza. Ahí sí puedes apreciar toda la suciedad. Viene bastante, bastante sucia. Ahora le vamos a realizar el servicio de limpieza y se va a ir, compadre, pero de lujo. Se va a ir listo para el jaripellazo. Yo creo que este compadre lo quiere para irse para el jaripellazo el 31 de octubre. ¡Compadre! Este próximo domingo 31 de octubre, lánzate al jaripellazo baile que se va a llevar a cabo en la Plaza de Toros La Lupita. Está aquí entre la carretera Juventino Rosas-Villagrán. Y aquí tu servidor, el Rey Cowboy, exclusivamente tiene la venta de boletos para este jaripellazo. El próximo domingo 31 de octubre, invasores de Nuevo León y cardenales de Nuevo León, juntos en un duelo de acordeones. No te lo puedes perder, venta de boletos aquí. Así es, compadre, comenzamos entonces. Estos son los servicios, esta es la segunda que nos llegó, la primera, bueno. Es esta tejana de la marca Wrangler. Ya está totalmente limpia, mira. Ahora vamos a darle su manita de gato para hormarla y dejarla lista para irse. Esta ya está limpiecita, ya está seca, ya está todo. El servicio tiene que entrar a un servicio de lavado, de exfoliado, para darle el toque final que es el hormado, ya en las manos del hat maker o del restaurador o como nos guste nombrar. Comparito, soy tu compa Balsa Molina, gracias por sintonizarnos en esta transmisión. Gracias por no perdértelas, gracias a toda la raza que comparte, que le da like, que nos está recomendando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos ya muy cerca en esta página de Facebook de nuestros primeros 10 mil likes. 10 mil likes que yo sé que muy pronto los vamos a conseguir. Y en el YouTube ya rebasamos los 600 suscriptores, compadre. También te dejo aquí arribita el enlace para que te vayas a conocer nuestro canal de YouTube. Estamos solamente en Facebook y en YouTube. Instagram aún no estamos, compadito. Así que ya lo sabes, siguen siendo puro Reiko Boy. Apóyanos compartiendo porque no sabes a futuro qué día, no muy lejano, alguien requerirá un servicio nuestro. Yo voy a terminar este trabajo. Y voy a comenzar este trabajo que se va hasta los Toriles, municipio de San Miguel de Allende. Saludos a todas las razas, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Comonfort, que más hay por allá. San Juan de la Vega, Escobedo, que más, que más, que más. Bueno, muchísimos municipios que no conozco y no recuerdo. San Martín, Terreros, todos los municipios. Hoy tenemos Cumbia Tejana en Celaya, así que ya lo sabes, cuídense mucho y que sigan siendo puro Reiko Boy. ¡Ánimo raza!